¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Como podrán ver, les traigo un maquillaje que me lo estuvieron pidiendo muchísimo, que es el maquillaje para regreso a clases. Así que bueno, vamos a comenzar. Para empezar voy a aplicarme un primer para disminuir poros y alisar nuestra piel. Esto lo voy a aplicar todo en la piel. Gracias. 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 Ahora voy a aplicarme un poco de bronzer. Esto es opcional. Esto es para darle un poquitito más de color a nuestro rostro. Y voy a aplicarme un poco de iluminador porque me gusta que la piel se vea fresca, luminosa el resto del día y me encanta porque da un aspecto más natural. Y finalizamos este maquillaje con un poco de gloss o algún bálsamo labial que les guste y listo. Espero que les haya gustado muchísimo. Es súper fácil y queda muy bonito. Así que si te gustó no te olvides de darle like y de suscribirte al canal en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse. Y también si querés me puedes seguir en mis redes sociales que te las dejo siempre en la cajita de información para que me sigan. Ahora sí chicas, les mando muchísimos besos y nos vemos en la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.